Bueno, Valen Carrizo para los micrófonos de Impacto Deportivo de los Valles Deportivos. Contame un poquito las sensaciones de perder con Instituto en 17, inicio de playoff acá en casa. Sí, no, la verdad es que nos faltaban dos jugadores importantes y nada, en el segundo cuarto se me fue el partido. Nos metieron bastante goles y en el primer tiempo 70 puntos, así que nada, nada para hacer. ¿Seguir mejorando? ¿Puría algunos detalles? Sí, no, la defensa más que nada y hasta que mañana espero que se sumen los dos jugadores que faltan porque hay que ganar con Poeta que es muy difícil y así quedar de la mejor manera en la tabla del provincial. ¿La apuesta es más por el provincial que por el asociativo? Y sí, mañana hay que dar todo y no, la verdad es que el asociativo también es importante, pero hoy no se pudo porque tiene muy buen equipo y nada. ¿Expectativas de los playoff en la general es meterse entre los 4 o 5 para luchar por el título? ¿Cómo lo ves? Sí, puede ser, creo que hay chance y solo falta entrenamiento y que se nos sumen los que faltan porque si no, puede. ¿Querés tener minutos en Primera División también, sumar muchos minutos? Sí, ojalá que sí, estoy buscando eso y nada, espero que me lo den. Valentín, muchas gracias. No, no.